El Junco de la Ribera y el Doble Junco del Agua En el país de un estanque donde el día se mojaba El Junco de la Ribera y el Doble Junco del Agua Donde volaban inversas palomas de inversas alas El estanque era un océano Para mi barco pirata Mi barco que por las tardes En un lucero ya enclava Mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascua Y que hoy surca este romance con velas anaranjadas Al río del pueblo un día Lleve mi barco pirata Lo dejé anclado en la orilla Para hacerle una encenada Mas lo llamó la corriente con su telégrafo de agua Y huyó pintando la tarde de letras anaranjadas Dos lágrimas metrisas Las mejillas desoladas En la cubierta del barco Se fue llorando mi infancia Y aaaah ¡Dios! 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 Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video